Ten cuidado si vas al bosque. Los jueces de Jacobs suelen acercarse a hurtadillas. Para cuando te das cuenta, ya estás rodeado. He oído hablar de ti. Eres toda una inspiración. No logro recobrar el aliento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¡Más vale que haya una buena razón para esto! ¡Suscríbete al canal! No es buen lugar. Cambio de posición. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy del punto B al punto A, y no necesariamente en ese orden. Voy del punto A, y no necesariamente en ese orden. Voy del punto A, y no necesariamente en ese orden. Voy del punto A, y no necesariamente en ese orden. Voy del punto A, y no necesariamente en ese orden. Voy del punto A, y no necesariamente en ese orden. Y no necesariamente en ese orden. Voy del punto A, y no necesariamente en ese orden. Voy del punto A, y no necesariamente en ese orden. Voy del punto A, y no necesariamente en ese orden. Voy del punto A, y no necesariamente en ese orden. Voy del punto A, y no necesariamente en ese orden. Voy del punto A, y no necesariamente en ese orden. Voy del punto A, y no necesariamente en ese orden. Voy del punto A, y no necesariamente en ese orden. Voy del punto A, y no necesariamente en ese orden. Voy del punto A, y no necesariamente en ese orden. Voy del punto A, y no necesariamente en ese orden. Voy del punto A, y no necesariamente en ese orden. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. El viento es decente. Qué graciosa. ¿Has visto lo que he dicho? Vale, muy bien. Ya estoy amarrado al asiento. Vamos allá. ¿Qué hay, Grace? Estoy en tener un respiro. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y no hacemos una marcha sobre Washington por eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, porque poco. Estoy deseando terminar ya con tanta pelea. Una vez probé la caza con arco. Era duro de cojones. No, no, no. No, no, no. A saber lo que habría sido de mí si no fuera porque siempre piensa por tres, ¿sabes? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Parece un buen perro! ¡Qué sorpresa! ¡Ha regresado! ¿Los has encontrado a todos? ¡Qué alegría! ¡Es fantástico! ¡Míralos! Es como volver a ver a todos mis amigos. Acabas de alegrarme el día, ¿sabes? A veces pienso que Jacob solo quiere ver cómo arde el mundo, sabiendo que en parte es obra suya. Pocos preparacionistas me han invitado a sus grupos. En cuanto apareció Jacob, le pedí a Eli unirme a los de White Cane. Con tanto fanático, está bien contar con alguien que te apoya. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.